El ex comandante en jefe del ejército se acusan torturas por parte de Echeire cuando él era teniente y su eventual participación en este caso en específico en lo que es la arista correspondiente a la Serena. Y a eso se suma también lo que ocurrió la semana pasada cuando el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior también pidió el procesamiento del ex comandante en jefe precisamente por este caso. Yo estoy con uno de los abogados creyentes, en este caso Cristian Cruz, para poder ahondar también en esta situación. Primero, abogado, preguntarle cómo recibe usted, qué opinión tiene de estos nuevos antecedentes que se conocen sobre esta investigación y estos testimonios que apuntan a la participación, la eventual participación del ex comandante en jefe del ejército como torturador en este caso. Primero que nada, muy buen día. Estos antecedentes y otros tantos más ya se encuentran en el expediente. De hecho, entre otros testimonios, también destaca el de un expreso político que acusa a Juan Emilio Echeire de haberle desdentado, es decir, le sacó parte de su dentadura durante los apremios mediante el golpe de un culatazo. Estos antecedentes ciertamente que son graves vienen a reafirmar que efectivamente al interior del regimiento de la Serena y tal como lo dijo ya el informe Vález, que recordemos es la voz del Estado en la materia, dicho regimiento fue un centro de tortura y por lo tanto, si era un centro de tortura, había torturadores y dentro de ellos ciertamente que destacó Juan Emilio Echeire durante aquel periodo. Ahora, abogado, desde la defensa del ex comandante en jefe del ejército dicen que este es un intento de persecución y de enlodar la imagen de Juan Emilio Echeire, de hecho su abogado Jorge Ebofil también dice que lo que se busca acá es un fin político más que jurídico. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, yo creo que aquí lo central es el expediente, no es relevante la imagen que hay, nosotros no nos dedicamos a la estética sino que nos dedicamos a la persecución penal ya en causas de derechos humanos y en ella se ha visto involucrado porque él participó, el señor Juan Emilio Echeire en tan graves hechos. Aquí no hay ninguna persecución política, no tengo más que suponer un intento desesperado de buscar una salida al señor Echeire porque la contundencia de los medios de prueba es tal que ciertamente él va a ser procesado, nosotros no tenemos ninguna duda y esa es nuestra tranquilidad. Ahora, el abogado Ebofil lo acusa a usted puntualmente de presentar testigos falsos también en esta investigación, ¿qué responde usted? Bueno, el señor Ebofil, yo le insisto, yo me dedico a la materia penal desconozco qué es lo que pasa por la cabeza del señor Ebofil, yo no me dedico a la psiquiatría, a la forense, a la psicología. Los testigos están acreditados que ellos fueron presos políticos, están acreditados, ¿cierto? En el respectivo informe Vález. Muy por el contrario, los testigos presentados por la defensa del señor Echeire impresionan. Hace muy poco él presentó un abogado como testigo, abogado que refirió que el señor Echeire no participó en un consejo de guerra cuando estaba acreditado que sí participó, abogado que señaló que la sección segunda, que lo que la sección segunda en cada regimiento era la encargada de inteligencia, la encargada de torturar, la que a la vez era comandada por el señor Echeire y este abogado lo que dijo fue que la sección segunda cumplió una buena labor. Entonces, dos más dos es cuatro en cualquier lugar y sobre todo en los expedientes. Abogado, usted como creyente en esta causa también, ¿tenía conocimiento de estos antecedentes en el periodo en que Juan Emilio Echeire era comandante en jefe del ejército y ya no después como los hemos conocido ya en estos días? Mire, yo recuerdo asumir la calidad de creyente en esta causa, si mi memoria no falla, el año 2009-2010, o sea, después que él dejó la comandancia en jefe del ejército. Pero la cosa es revisar los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, es más, publicaciones efectuadas por la Vicaría a fines de la década de los 80, a principios de la década de los 90, donde ya se señalaba a Juan Emilio Echeire con documentación como partícipe en los consejos de guerra. El Codepu efectuó un sendo informe sobre tortura y nombre de torturadores y en él ya aparecía o figuraba el nombre del señor Echeire. Abogado Cristian Cruz, muchas gracias por esta conversación con Mañana en Directo de CNN Chile. Son parte de las reacciones que han dejado estos nuevos antecedentes que se han ido conociendo en los últimos días y por supuesto también reacciones que seguro van a seguir durante esta semana. Macarena, Sebastián. Bien, Jassi, gracias por ese despacho. Estamos en contacto. Nos vemos, buenos días. Gracias. Gracias.